Empezar a ganar dinero, mucho dinero, es lo que todos tenemos en consideración. Sin embargo, hacerlo rápido y fácil se ve complicado muchas veces y, sobre todo, hacerlo de formas realistas y fiables. Por eso no te preocupes, pues hoy te enseñaremos las mejores formas de ganar dinero fácil, rápido y fiable en tu vida. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Comience a hacer envíos directos. Comencemos nuestra lista con una de las formas más populares de ganar dinero en línea. Según Google Trends, la popularidad del dropshipping está creciendo rápidamente, lo que destaca su viabilidad como una forma de ganar dinero en línea. Con historias de éxito sobre cómo un empresario ganó $6,667 en ocho semanas o cómo el dueño de una tienda ganó seis cifras vendiendo un solo producto, hay muchas pruebas de que el dropshipping es una forma real de ganar dinero en línea. En caso de que no sepa qué es el dropshipping, el dropshipping es un modelo comercial en el que vende un producto a un cliente, pero el proveedor almacena, empaca y envía el producto a sus clientes en su nombre. Número 2. Pruebe la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda también está demostrando ser una opción popular. Los diseñadores gráficos están recurriendo al modelo de negocio para vender sus diseños en ropa y otros productos para monetizar mejor su arte. Con sus diseños únicos, pueden crear una marca consistente y establecida para su negocio. La impresión bajo demanda es similar al envío directo en el sentido de que no necesita llevar inventario ni enviar productos a los clientes usted mismo. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias. Primero, puede agregar etiquetas de marca en los paquetes, lo cual es excelente para el reconocimiento de la marca. En segundo lugar, los costos de envío son bastante elevados, lo que dificulta la creación de un negocio sostenible a menos que cobre precios más altos o venda cantidades más altas. Número 3. Gana dinero con el marketing de afiliados. El marketing de afiliación le permite ganarse la vida promocionando otras marcas. Si es un experto en marketing, puede ganar una comisión de las ventas al promocionar productos minoristas, software, aplicaciones y más. Si bien ganar una comisión puede parecer pequeño, tenga en cuenta que puede ser un afiliado de varias marcas e incluir varios enlaces de afiliados en una sola publicación de blog. Si realmente quiere ganar dinero en línea haciendo marketing de afiliación, su mejor apuesta es centrarse en el marketing de contenidos. Al crear un blog con varias páginas de contenido de alta calidad, esencialmente creas un activo que puedes llamar tuyo. La mejor parte de centrarse en el marketing de contenidos es que si un programa de afiliado se cierra, puede cambiar el enlace de afiliado a un competidor sin afectar negativamente sus ingresos secundarios. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra dinero fácil para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 4. Inicia un canal de YouTube. Si otros pueden ganar dinero con YouTube, tú también puedes. El YouTuber mejor pagado es Rayyan, de 7 años, que hace reseñas de juguetes en su canal de YouTube, lo que le hizo ganar 22 millones de dólares en 2018. Otro de los que más gana es Jeffree Star, que ganó más de 18 millones de dólares en YouTube y tiene una marca de cosméticos que vende alrededor de 100 millones de dólares en productos al año. Su fama en YouTube lo ayudó a usar su influencia para ganar dinero en línea más allá de sus ganancias en YouTube. Su canal de YouTube debe centrarse en un solo nicho para que pueda crear una audiencia fuerte y leal. Por ejemplo, puede crear tutoriales de maquillaje, transmitir videojuegos, revisar productos, enseñar habilidades, crear vídeos de bromas o cualquier otra cosa para la que crea que haya una audiencia. El secreto para ganar dinero en YouTube es crear contenido que la gente quiera que eduque o entretenga. Puede usar un título que sea ingenioso para atraer a las personas a mirar o puede usar palabras clave que estén optimizadas para la búsqueda de YouTube. Una vez que haya alcanzado el hito de 1,000 suscriptores, puede monetizar oficialmente su canal con anuncios de YouTube. Número 5. Conviértete en un influencer. Construir una marca personal también puede ayudarlo a ganar dinero en línea. ¿Sabías que, en 2019, Cristiano Ronaldo ganó 975,000 dólares por cada publicación patrocinada en Instagram, lo que lo convirtió en el influencer mejor pagado? Si bien puede parecer que las estrellas de telerealidad, los can... ...tantes y los atletas son las personas más influyentes, tenga en cuenta que incluso las personas influyentes de menor escala pueden ganar más dinero hoy que hace unos años. Para convertirte en un influencer, necesitas construir un seguimiento saludable. Las plataformas más fáciles para hacerlo, YouTube e Instagram. Algunas de las personas influyentes más grandes que no son celebridades a menudo obtuvieron su primer contacto con la exposición en estas plataformas. Es posible que desee ver cómo obtener más seguidores de Instagram si desea crear una gran audiencia de Instagram. Para ganar dinero como influencer, puede cobrar por publicaciones patrocinadas, presentaciones de conferencias, crear su propia tienda en línea y vender productos, agregar enlaces de afiliados en su biografía, vender sus fotos, vender anuncios en su propio podcast, recibir pagos como embajador de la marca, crea un libro, gana dinero para aparecer en eventos y más. Número 6. Crea un curso en línea. Compartir conocimientos es una de las mejores maneras de ganar dinero en línea. Si eres un experto en un tema, puedes monetizar tus conocimientos creando cursos en línea. Puedes vender tu curso en Udemy o, si ya tienes tu propia audiencia, en tu propio sitio web. Algunos empresarios ganan hasta $5,000 por mes con cursos en línea. Para crear un curso popular y exitoso, su mejor opción es ver otros cursos sobre su tema. Luego, mira las reseñas. ¿Cuáles son los aspectos que la gente alaba y cuáles son las cosas que la gente odia? ¿Cómo se puede crear algo mejor que lo que ya se ha creado? Concéntrese en crear contenido que resuelva las quejas más importantes al tiempo que emula los aspectos positivos que entusiasman a la gente. La plataforma en la que venda su curso determinará la mejor manera de ganar dinero. Si vende su curso en Udemy, no tiene que hacer mucho para promocionarlo. Casi puedes configurarlo y olvidarlo. Tal vez lo promocione en algunos blogs o en su propio sitio web. Sin embargo, si el curso está alojado en su propio sitio web, es posible que desee publicar anuncios para promocionar el curso. También puede crear una lista de correo electrónico para poder continuar promocionando cursos futuros para esa misma audiencia. Número 7. Publica un libro electrónico. Con Amazon KDP, nunca ha sido tan fácil publicar un libro electrónico. Todo lo que necesita hacer es escribir el libro electrónico, formatearlo, crear una portada del libro electrónico, publicarlo y promocionarlo. En 2013, creé varios libros electrónicos en Amazon, eliminé todos menos uno y, aunque no me hizo rico, sigo ganando algo de dinero. Puede optar por contratar a un escritor para su libro electrónico, un diseñador gráfico para diseñar la portada o un profesional independiente para formatear el libro electrónico para ayudar a minimizar el trabajo que debe realizar. Es mejor si te enfocas en palabras clave basadas en búsquedas populares en Amazon. A menudo uso la herramienta para palabras clave, que le permite encontrar las palabras que la gente usa mientras busca para que pueda crear su título a partir de ellas. Para ganar dinero vendiendo libros electrónicos en línea, puede comercializarlos de varias maneras. Puedes regalar tu e-book gratis durante unos días. Esto lo ayuda a obtener una clasificación alta en los resultados de búsqueda durante algún tiempo y obtener algunas reseñas, lo que lo ayuda a clasificarse mejor para las listas pagas. Además, me gusta crear gráficos personalizados en Pinterest que coincidan con el estilo de Pinterest en lugar de simplemente colocar la portada del libro electrónico como un alfiler. Esto me ha ayudado a obtener algunos clics en mi libro electrónico de Pinterest. Número 8. Iniciar un blog. Blogging es uno de los métodos más antiguos para hacer dinero en línea. Las personas que aman escribir tienden a iniciar blogs con un enfoque de nicho. Por ejemplo, un blog sobre procrastinación, autos, tropsipin, juguetes, etc. A menudo tiene un enfoque lo suficientemente limitado como para que pueda generar una audiencia leal. Cuando comience su blog, concéntrese en palabras clave muy específicas con un enfoque estricto y continúe expandiéndose a otras categorías relevantes a medida que crece y domina nuevos espacios. Esto le permitirá construir un blog masivo con el tiempo. Recuerda que el diseño también es importante para dar una buena primera impresión a los visitantes. La forma más fácil de ganar dinero en línea es tomar su trabajo actual en su rol de 9 a 5 y hacerlo en línea en su lugar. Por ejemplo, si eres escritor, asistente administrativo, diseñador gráfico, profesor, desarrollador, etc., puedes comercializar estas habilidades y encontrar clientes en línea que estén dispuestos a pagarte por ellas. También hay una lista interminable de sitios web para cada sector de trabajos independientes. Por ejemplo, los escritores independientes pueden solicitar trabajos en bolsas de trabajo de escritura en línea específicas, pero también en sitios web independientes en general. Para ganar dinero en línea como autónomo, debe comenzar por crear una cartera sólida. Eso puede significar hacer un trabajo gratuito con algunas marcas de nivel medio de buena reputación para comenzar. Una vez que obtenga una cartera sólida, puede comenzar a comunicarse con grandes clientes potenciales para ganar más dinero en línea. Recuerde, trabajar independientemente es un juego de números. Cuántos más correos electrónicos y solicitudes personalizados tiene, más probabilidades tendrá de recibir una respuesta. Número 10. Crea una aplicación. Si no eres un desarrollador, probablemente estés viendo esta idea para ganar dinero y te sientas un poco atascado. Afortunadamente, hay una manera de crear una aplicación que no requiere ninguna habilidad de programación. En estos días, los especialistas en marketing están utilizando plataformas independientes para encontrar desarrolladores asequibles para crear aplicaciones para ellos. Cuando se trata de ganar dinero con su aplicación, su mejor opción será agregarla a Google Play y App Store. Y si bien puede parecer contradictorio, tener una aplicación gratuita puede ayudarlo a hacer más que una aplicación paga. Con una aplicación gratuita, puede agregar anuncios o funciones premium para ayudarlo a ganar dinero. Dado que la aplicación gratuita atraerá a un mayor volumen de personas, será más fácil para ti venderles más. Número 11. Conviértete en escritor. Con un interés creciente en el marketing de contenidos, más marcas buscan grandes escritores para crear contenido. El secreto para tener éxito como escritor es ser un experto en un nicho. Muchos escritores intentan ser generalistas, escribiendo para una amplia gama de categorías, desde comida hasta tecnología. Sin embargo, tener un enfoque de nicho como escritor te permite escribir mejor contenido. Cuando tienes experiencia en el nicho, puedes agregar una perspectiva diferente a un contenido. Eso significa que no solo está diciendo lo mismo que cualquier otro artículo en línea. Y eso es por lo que las marcas realmente quieren pagar, sus pensamientos, experiencias e información privilegiada en su nicho. Si alguien solicita una muestra de reacción de marketing, envíeles muestras de redacción de marketing. No envíe un artículo de finanzas. O uno de fitness. Es difícil para un gerente de contratación saber que también comprende la industria del nicho si no puede ver una muestra de escritura relevante. Aplicar a las oportunidades adecuadas a sus habilidades y experiencia. Además, si su presentación no tiene una lista de enlaces a muestras de escritura, será ignorada. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para empezar a ganar dinero fácil y rápido de forma realista. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!